¿Qué pasa, chamigo? No tengo pareja. Por eso bailemos. No, no tengo pareja a las piernas. Le pregunto al otro, y mi güey no quiere que le salgamos a bailar, que van a poner un hermoso chamamé. ¿Sabe qué pasa, chamigo? Estoy muy cansado. Acabo de recorrer 22 kilómetros. ¿Tan lejos vive? No, bailé dos veces kilómetros 11. Y seguía sacando, y le encaro una que parece que le hacía ojito, ¿viste? Entonces él se animó y le sacó y le dice, chamiga, ¿bailamos? Bueno, dice, pero ¿quién saca a mi amiga? No te preocupes. Che, policía, me sacaba la petiza de verde. ¿Qué le iban a salir a bailar si no sabía sacarse a Rimaone? Y para que da bien le dice, gato, chacarera. Y ella le dice, no, ama de casa. Y bueno, por fin una, viste, que ya no daba mal, le salió a bailar y empezó a bailar. Y este, para que da bien, viste, primero quería entrar a la conversación. Y ella también, muy simpática, la chica le dice mientras bailaba, dice, ¿y de qué trabajo usted, chamigo? Y yo soy mariscal de campo. Ah, sí, en Estados Unidos, en el fútbol americano. No, vendo marisco en una zona rural. ¿Y cómo se le llama a usted, chamigo? Y bueno, algunos me dicen Teo y otros me dicen Doro. Ah, ¿se llama Teodoro? No, Doroteo. Y yo le pregunté, y bueno, me digo, ay, no te habla mucho, pero no me dice. ¿Cómo se le llama a usted? Ah, dice, mi nombre empieza con L. Ah, dice, Laura, no. Lucrecia, no. Liliana, no. Bueno, ¿y cómo se le llama si empieza con L? Eleuteria, dice. Y bueno, chica, y sin darse cuenta, o sea, que le se movió tanto la guayna al bailar que se le escapó uno. Y se avergonzó y ahí nomás le dice, bueno, chamigo, le voy a pedir que esto quede entre nosotros. No, ventílalo, que circule, que circule. Y ya se animó Che Correntino y la agarró de la cintura, viste, y ya la traía más cerca. Y ya había roce, cuerpo con cuerpo, viste. Y dice, mi guayna, de que estoy bailando con usted, siento como que el corazón se me sale. Y ella le dice, no sabía que tenía el corazón tan abajo. Y en un momento Che la trajo bien cerca y le pegó un apretón. Y le dice, oiga, chamigo, quiero creer que eso que me está apoyando es el celular. Y él le dice, no, el fijo. Ah, no, dice, usted dice, este bulto que tengo acá, dice, no, es la plata, el sueldo, porque puse, cobré, recién vengo del trabajo, acabo de cobrar el sueldo y puse todos los billetes aquí en el bolsillo, en la parte de adelante. Eso es lo que usted siente que yo le apoyo, el toco con los billetes. Ah, le dice la chica, usted debe tener un trabajo muy lindo porque en 10 minutos le aumentaron 3 veces el sueldo. Ah, le dice la chica. Ah, le dice la chica.